Dejamos el deporte y vamos a cambiar de tema y no con una muy buena noticia. Como día jueves, ya estamos acostumbrados. Ay, no me digas, me voy. ¿Llenaste el estanque? No. ¿En cuánto lo mantienes? No, yo ando a pie, ya está. Dos patitas. Sí, muy bien. El transporte público es una buena venida de ahorrar porque las benzinas nuevamente van a volver a subir en 11,1 pesos el día de hoy. Y esto es solo el comienzo porque se estima que se mantendrá el alza por al menos nueve semanas más. Sofía Carrizo nos tiene la información a esta hora. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, porque la empresa nacional del petróleo no entregó muy buenas noticias para esta jornada de acuerdo a su informe semanal, ¿verdad? Porque dio cuenta que para las benzinas 93 como también la 95 hectano sufrirán un alza del 11,1 pesos para hoy día jueves, segunda semana ya del mes de noviembre. De acuerdo con esta alza, se registraría por tercera semana consecutiva de incrementos luego de haber registrado una variación, digo, a mediados del mes de octubre. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la región metropolitana de acuerdo con esta alza de 11,1 pesos? Por ejemplo, la benzina de 93 hectanos alcanzaría los 1.331 pesos, mientras que la de 95, los 1.365 pesos de texto por litro. Por otro lado, la de 97 hectanos alcanzaría los 1.405 pesos. Y la NAP también informó que estos 11,1 pesos también sufrirá el diésel, alcanzando para esta jornada los 1.187 pesos. ¿A qué se verían estos factores, por ejemplo, de este aumento en el precio? Bueno, precisamente en la guerra que se está registrando en el este de Europa y como también el alza del dólar. Nos dijeron al menos desde esta benzinera que todavía no ha comenzado a regir los 11,1 pesos. Esto porque empieza a partir de las 10 de la mañana, pero lo vemos en las imágenes que, por ejemplo, la de 93 hectanos alcanza los 1.326 pesos, la de 95,355 y la de 97 hectanos, 1.418 pesos. De todas formas, tenemos palabras en torno a esta alza. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. O sea, mi estanque yo lo llenaba con 25, 26 mil pesos, el resto de los 47, 40, no, 50 mil pesos, 52 mil pesos. Al final tuve que serle 58 mil pesos de medio estanque para arriba, cosa que antes solo hacía como con 30, 35. Trato de... siempre yo lo lleno, pero antes este auto yo lo llenaba con, no sé, con 15, ahora le estoy echando 25. Quedarían en el máximo nueve semanas todavía de traspasos. Esas nueve semanas pueden acortarse, pero definitivamente al 2023 llegamos con alzas en la gasolina y en el diésel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!